Ahora vamos a presentar la agenda de la semana. El Conadis y el Ministerio de Educación, a través de Pronavec, vienen articulando alianzas con el fin de beneficiar a las personas con discapacidad, con becas de estudios, en carreras tecnológicas. Técnico-profesionales, idiomas y centros preuniversitarios. Mayor información al 630-5170, anexo 111. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en conmemoración por el Día Internacional de la Paz, vienen organizando el Premio por la Paz, que será entregado el 21 de septiembre, a quienes destaquen por su decidido aporte en la construcción de una cultura de paz en el Perú. La convocatoria es hasta el 15 de agosto del 2013. Mayor información al correo que aparece en pantalla. Conadis invita a los estudiantes universitarios con discapacidad visual a recoger un ejemplar en sistema braille de la nueva Ley General sobre Discapacidad, para su uso personal. Cito en Avenida Arequipa 375, Lima. Conadis convoca a las organizaciones con discapacidad en general a poder actualizarnos sus datos institucionales, indicando el nombre del presidente, teléfono y correo electrónico, para mantener constante comunicación. Enviar información a comunicaciones arroba conadisperu.gob.pe Con el objetivo de mejorar la atención a las personas con discapacidad y el público en general, el Conadis implementará a partir de agosto la línea gratuita 0800 00151. Del 19 al 29 de septiembre se realizará el octavo Campeonato Internacional de Futsal, para personas con discapacidad visual, en Santa Fe, Argentina, en la que participarán la Selección Peruana de Futsal. Del 14 de octubre al 8 de noviembre del 2013, se realizará el segundo curso internacional Desarrollo de Recursos Humanos en el Área de Habilitación y Rehabilitación para Personas con Discapacidad, en Santiago de Chile. Para participar y acceder a una beca integral, presentar los expedientes en las oficinas de la Agencia Peruana de la Cooperación Internacional, A-P-C-I, en la avenida José Pardo, 261 Miraflores, teléfono 319-3644, o al correo que aparece en pantalla, hasta el 9 de septiembre. Y es así, amigos, como nos despedimos el día de hoy. No se olviden de colaborar con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que por ahí de repente se encuentran en la calle y necesitan algún tipo de ayuda. Además, los invitamos a escribirnos a nuestro correo electrónico, sinbarreras.tvperu.gov.pe, visiten también nuestra página de Facebook, sinbarreras.tvperu, o llámenos al teléfono que ya aparece también en pantalla, 619-0707, anexo 5009. Será hasta el próximo sábado, siempre por TV Perú. Mucho más que ver. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piense libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no oieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo, y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte, y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo.